Baby, when I look at you, I know my dream has come true. Baby, when I look at you, I know my dream has come true. Baby, when I look at you, I know my dream has come true. Han existido quienes murieron, por amor, quienes con su cruz sufrieron, por amor, quienes se dieron en cuerpo y alma, por amor, quienes nunca vivieron sin dar amor. Nunca el mundo será tan bello sin amor, nunca nadie será feliz si no hay amor. Nadie viviría tranquilo sin el amor, nadie existe más hermoso como el amor. La belleza está representada por el amor, la tristeza está mitigada. Cuando hay amor, la locura siempre se calma, con el amor, la ternura es mucho más grande. Si hay amor, en la vida todo es hermoso. Si hay amor, las llueblas solo te envuelven. Si no hay amor, el perdón solo se consigue. Nunca el mundo será tan bello sin el amor, nunca nadie será feliz si no hay amor. Nadie viviría tranquilo sin el amor, nada existe más hermoso como el amor. Nunca el mundo será tan bello sin el amor, nunca nadie será feliz si no hay amor. Nadie viviría tranquilo sin el amor, nada existe más hermoso como el amor.